Colombia, qué alegría saludarlos como siempre, sábado a sábado desde la capital de los boyacenses para este sorteo de la Lotería de Boyacá. Mi nombre es Giselle Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida a este sorteo número 4408. Hoy, sábado 26 de marzo del 2022, tendremos en juego nuestro premio mayor, 10 mil millones de pesos y adicional un espectacular Jeep último modelo para nuestros compradores. Así que muchísima suerte para todos. Que rueden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y delegado de Apuestas Permanentes. El nuevo plan de premios de nuestra Lotería de Boyacá juega con más de 24 mil 199 millones de pesos. Y recuerde que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor por serie y en diferente serie. Las dos primeras cifras del premio mayor por serie y en diferente serie. Y la sola serie del premio mayor. Conozcamos el resultado de nuestro premio mayor. Verificamos juntos el número ganador de nuestro premio mayor. Jugador con el número 2-0-0-8-20-0-8 de la serie 229. Premio mayor despachado a la ciudad de... Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos. En este momento, en sus pantallas pueden verificar también este número ganador de nuestro premio mayor. Y... ...